En realidad en los años 50 y quizá también los 60, en América Latina fue un periodo de oro, en donde había un crecimiento de las economías, había buenos niveles de exportaciones luego de la segunda posguerra en Europa y en Norteamérica y había lo que se dice un desarrollo social importante. En cierto momento se produce un viraje porque, claro, la gente cuando vivía bien quería más, quería vivir mejor y entra un proceso de crispación interior en todos los países de América Latina de golpes de Estado, de guerrillas, de dictaduras, de violación de los derechos humanos. En ese periodo las izquierdas, las guerrillas, los sectores populares fueron derrotados muy violentamente por las élites que controlan el poder económico y político. Y ya en los 80 se produce una redemocratización. Ahora bien, esas nuevas democracias son muy diferentes a las democracias que había antes de las dictaduras. ¿Cuál es su principal diferencia? Que ya para controlar a esos sectores populares, trabajadores, microempresarios, desocupados, trabajadores informales, no hacía falta llevarlos a la cárcel, no hacía falta reprimirlos, sino que se impusieron lo que se llamó aquí el ajuste económico o los ajustes económicos que consistieron básicamente en medidas de esto que se llama la macroeconomía, en medidas muy duras que repercutieron en rigidizar ciertos comportamientos económicos para que no se salieran de esos carriles, ni los gobiernos ni la gente. Eso llevó a salarios muy bajos, a salarios de sobrevivencia, llevó a que entre un tercio y la mitad de la población no tuviera acceso al trabajo formal, sino apenas trabajo informal, vendedores ambulantes, trabajadores de calle. Entonces, esa precarización de las condiciones económicas lo que provocó es que la gente esté muy ocupada en la sobrevivencia, en el ganar el sustento para el día de hoy. Hay más de la mitad de los latinoamericanos vivimos al día, como se dice aquí. O sea, tú hoy te levantas por la mañana, desayunas, sales a trabajar y si a la noche no has ganado lo suficiente, ese día no comes o comes, mejor dicho, lo que has ganado, el dinero que has recibido. Esto quiere decir que si enfermas o un hijo enferma, la mayor parte de la población está desprotegida. Si enfermas, se te viene todo tu entramado económico al suelo. O bien si tienes algún problema no solo de salud, sino de medio ambiente, si hay cosechas muy malas o hay catástrofes naturales, estás a la intemperie inmediatamente. Entonces, de esa forma, teniendo la gente en el borde de la sobrevivencia, es como se ha logrado controlar a grandes cantidades de población sin necesidad de reprimirlas o de metarlas en la cárcel. Bueno, básicamente a los Estados Unidos, a mi modo de ver, y a un sector que podemos llamar las élites del mundo. Ustedes en el Estado Español lo van a entender muy fácil. Son unos señores que tienen mucho capital acumulado, o sea, mucho dinero acumulado, en lo que se llama el sector financiero, y que consideran que el mundo es un casino en donde yo voy y pongo dinero aquí y mañana lo saco y mañana lo pongo en otro sitio. Y de ese modo, aunque parezca mentira, controlan grandes países. Entonces, la crisis económica actual que comienza en Estados Unidos la provocaron estos grandes especuladores que luego hicieron entrar en crisis a Irlanda, nada menos, y luego a Grecia, y ahora amenazan a España. Y quizá cuando ustedes vean este video estará la situación, no sabemos cómo, pero de un día para otro, un país muy importante, muy respetable, con sus cuentas más o menos sanas, puede entrar en crisis porque un grupo de especuladores sintieron que allí podían desestabilizar para ganar mucho dinero. Ahora, este ya no es una ganancia como el viejo sentido del patrón, del dueño de una empresa. El señor o los señores que son dueños de una fábrica invierten, construyen su fábrica, o sea, arriesgan, contratan trabajadores, producen coches, por ejemplo, la Seat o la Ford en el Estado español, y si les va bien en el mercado, ganan dinero. Y si les va mal, empatan, difícilmente pierdan. Pero esos señores arriesgan, esos señores amortizan su inversión, o sea, empiezan a tener ganancias totales a los 8 o 10 años de hecha la inversión. Estos especuladores a los que me refiero ganan de un día para otro, se hacen ricos no invirtiendo, no dando trabajo, simplemente especulando. Y eso es lo que ha hundido América Latina, con gobiernos que se dejaban comprar, como pasó con el gobierno anterior griego, que mintió con las cuentas a los poderes europeos. Imaginaros que si eso se puede hacer en Europa, cuánto no se ha podido hacer aquí, dándole propinas, dineros, a los gobernantes, para llevarse las mejores empresas, para privatizar parte del Estado. O sea, eso es lo que hemos vivido en América Latina en los 80 y en los 90. Hasta que han llegado algunos nuevos gobiernos y han dicho, bueno, vamos a intentar, dentro de lo poco que se puede, frenar este casino, porque el casino termina hundiéndonos a todos. El Banco Mundial es el pensador y el Fondo Monetario es esa caja que hay en todos los casinos que les da las fichas a los jugadores. Entonces, el pensador, que es el Banco Mundial, identifica en qué lugares, en qué mesas del casino se pueden hacer mejores negocios y allí van los especuladores con el dinero que les da, con las fichitas que les da el Fondo Monetario. Y esto es importante, lo que preguntas, ¿por qué? Porque estas personas no trabajan con dinero propio. No es que yo vendo mi casa y con ese dinero voy a especular. No. Ellos utilizan dineros de otros. ¿Y sabes qué dinero utilizan? Hoy, todos los trabajadores cotizamos nuestras jubilaciones a fondos de pensiones. Por lo tanto, todos los meses se ingresa allí mucho dinero, porque todos los meses de nuestros salarios nos descuentan un dinero que va a los fondos de pensiones. Ellos utilizan ese dinero de los fondos de pensiones, o sea, dinero de los trabajadores, para especular y hacer enormes ganancias. Cuanto más riesgosa es la operación financiera, más ganancia hay. Pero si hay pérdidas, se las dejan a los trabajadores, las ganancias las llevan ellos. O sea, es un juego, a mi modo de ver, criminal, porque juegan con la sobrevivencia, con la comida de la gente. ¡Hueles! Bueno, históricamente, si tú querías llevar dinero de un país a otro, ese trasladar un dinero de un país a otro, era como trasladar una persona. Tú tienes que pasar por una ventanilla, que se llama migraciones, mostrar tu pasaporte, decirle al señor cuántos días vas a estar en ese país, a qué te vas a dedicar, y todo eso. En qué hotel te vas a alojar, o si vas a casa de amigos. Y eso se pasaba con el dinero. Si tú querías ingresar de un dinero de un país a otro, tenías muchas dificultades. Si tú hoy quieres ingresar con dinero a Brasil, por ejemplo, tú no puedes usar dólares en Brasil ni euros, tienes que usar la moneda local reales. Entonces, había muchas restricciones para el capital. Y el capital consideró que eso de ponerle barreras a las personas estaba muy bien, pero ponerle barreras al capital no estaba nada bien. Y allá, en el año 1990, se llegó a un acuerdo para lo que se llamó desregular, porque estaba regulado, los flujos de capital. Entonces, hoy tú puedes, con un toque al enter de tu computadora, trasladar miles de millones de dólares de Uruguay a España, o a Francia, o a China. El dinero que circula, además, no es dinero real. Antes, cada euro o cada dólar tenía un respaldo en oro. Hoy ya ese respaldo no existe. Entonces, se llegó a lo que se llama dinero virtual, dinero que no existe, porque son papeles que se firman sobre un préstamo. Por ejemplo, yo tengo una vivienda, la hipoteca. Entonces, me dan X dinero. Pero, a su vez, con esa hipoteca, hago otras operaciones. A la larga, con un euro que vale mi vivienda, yo puedo tener mil euros de diversas operaciones especulativas. Entonces, cuando alguien me pide el respaldo, pues no existe el respaldo. Tal es así, que ahora el gobierno alemán, Angela Merkel, siendo una mujer muy conservadora, dijo, basta, vamos a poner límites a lo que se llama hedge funds, que son el sector de este capital especulativo más audaz y más peligroso, por lo tanto. Y el presidente Obama, pese a ser de Estados Unidos, país muy conservador y que se ha beneficiado con esto, también quiere ponerle límites a Wall Street. Entonces, hoy, fíjate tú la contradicción. Tú quieres ir de un país a otro y tienes barreras. Y a los inmigrantes, a muchas partes no se les deja ingresar. Están los sin papeles. Pero el dinero, con un enter, tú mueves todo el dinero que quieres. Ahí ha habido una especulación desenfrenada, fuera de control. Y eso es lo que están generando las crisis económicas, no solo ya en América Latina o en Asia, que fue donde empezaron, sino ya en todo el mundo. En general, en todos los países hay cambios importantes. Bolivia es el país que más cambios está teniendo. Tiene un presidente indígena, Aymara, Evo Morales. Y ha decidido que todos los recursos naturales, que ahora le llamamos bienes comunes, el gas, el petróleo, el litio, todos los minerales, las aguas del país, son propiedad del país. Ya no se pueden entregar a una empresa privada así como así. Entonces, la empresa privada que quiere explotar el petróleo o el gas en Bolivia tiene que pagar tasas muy, muy altas. Y esto está pasando de una manera muy férrea y el gobierno ha tomado, aunque sigue produciendo algunas cosas que no sería bueno que produjera, como la minería, la población y los gobiernos locales y el gobierno nacional están tomando en sus manos este tema. Bueno, Venezuela inicialmente tiene un proceso similar. Hay una recuperación del control de los recursos naturales. Antes era una empresa estatal, PDVSA, pero quienes tenían el poder en PDVSA eran los gerentes. Entonces hacían lo que querían. Ahora el Estado controla mejor a la empresa de petróleos y a su vez hay un proceso de nacionalización creciente de otros bienes. El problema de Venezuela ya no es tanto en relación a los otros países, sino interno, que se ha generado una boli-burguesía, que es una burguesía bolivariana muy corrupta, con la renta petrolera, que mañana o pasado puede hacer cualquier desastre, porque no es una burguesía formada en el trabajo, consciente de lo que hace, sino muy volcada a sus intereses egoístas, de consumo sobre todo. Allí la situación es distinta. A mi modo de ver hay dos actores importantes. Uno es el gobierno de Rafael Correa, el otro es el movimiento indígena. Y en este momento hay una confrontación muy fuerte. Rafael Correa dice que está haciendo una revolución ciudadana y que él es partidario del socialismo del siglo XXI, pero sigue adelante con la explotación minera, de modo que el movimiento indígena está luchando fuertemente para evitar que las mineras contaminen las aguas, que son claves para la sobrevivencia de las comunidades indígenas. Y ahí hay una lucha muy fuerte. En general, en todos estos tres países, sigue habiendo una disputa sobre cuál es la orientación del país. Si va a ser un país exportador de commodities, de bienes comunes, o va a haber lo que se llama un desarrollo endógeno, un crecimiento hacia adentro, donde el grueso de lo que se produzca no vaya a cualquier país, sino sea para alimentar y mejorar las condiciones de vida de la población. ¡Hueles! Bueno, Argentina es un país muy particular en la región. Fue el país más importante de toda América Latina durante mucho tiempo. Fue incluso, llegó a ser a mediados del siglo pasado, uno de los diez primeros países del mundo, el cuarto o quinto PBI del mundo, durante la guerra, el granero del mundo, y luego entró en una crisis interior muy fuerte, a mi modo de ver, porque las élites perdieron el rumbo y se dedicaron a procurar sus intereses y no el interés del país. Argentina vive una crisis muy, muy fuerte, que sería muy largo explicar, pero básicamente es un país que sigue siendo un gran productor de alimentos, pero a mi modo de ver, un país sin rumbo, más allá de este o aquel gobierno que puedan ser mejores o peores. A grandes rasgos es un país que no encuentra su camino. Bueno, Uruguay es el país más pequeño y menos poblado de la región, de Sudamérica, tiene solo tres millones de habitantes, o sea, menos que Cataluña. Es un país con un buen nivel de desarrollo cultural, educativo, de salud y de otros aspectos que hacen a la vida humana, pero es un país que tiene una base económica un tanto frágil. Entonces, en los últimos años, décadas, ha habido mucha migración, la población se ha estancado, hay muchos uruguayos en todas partes del mundo y además, tampoco estamos encontrando, a mi modo de ver, los caminos idóneos, más adecuados, para nuestro desarrollo. Estarían más cerca del desarrollismo, sí, sin duda. incluso Bolivia, que es donde hay más debate, mucho más cerca del desarrollo. Bueno, eso es muy difícil que un solo país pueda hacerlo. Yo creo que se podría hacer en la región encabezados por un país como Brasil, que es la mitad de Sudamérica y que tiene recursos y posibilidades de fomentar el desarrollo de los demás. Cada uno de los países en aislado lo veo muy difícil que lo puedan hacer por la sencilla razón de que tú como gobierno necesitas a fin de mes pagar los salarios de los maestros, de las fuerzas armadas, pagar las rentas de los jubilados, pagar la deuda del país y entonces no hay otro mecanismo que no sea seguir fomentando el crecimiento de la minería, de la exportación, que es lo que da dinero seguro. Lo demás provoca, puede provocar cierta desestabilización, aunque yo estoy por ese otro camino, pero entiendo que las urgencias muchas veces llevan a los gobiernos a tomar medidas que a mediano plazo perjudican el crecimiento hacia la orientación que debería ser. Bueno, eso es difícil verlo y sobre todo verlo en el corto plazo. Yo tiendo a pensar que la humanidad tiene pocos cambios, ¿verdad? Más allá de la voluntad de las personas. En el largo plazo puede haber situaciones que se viva un poco mejor o un poco peor. Hoy se está viviendo mejor en todas partes. Creo que los cambios no son muy profundos, pero en todo caso sí es profundo el cambio cultural. Porque hoy se está discutiendo, sobre todo en Ecuador y en Bolivia, pero en el resto de América Latina, una idea nueva que es un aporte de los pueblos indígenas que es la idea del vivir bien o del buen vivir. Que no es tener más, que no es consumir más, sino, bueno, que es vivir bien. Y aquí estamos teniendo un debate que me parece que es lo más importante que está sucediendo en América Latina en los últimos tiempos. ¡Hueles! Bueno, el ALBA es un proyecto pequeño por ahora, que hay varios países metidos. El más importante es Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y algunos pequeños países del Caribe. Creo que por ahora es un proyecto más que una realidad de cambio importante. Quizá en el largo plazo, hoy no, más allá de que me guste o no, yo creo que está buena una integración regional que no pase por el libre comercio, que sea una integración donde haya comercio justo, que es lo que se propone el ALBA. Pero hoy en día creo que no hay condiciones para una expansión muy fuerte. ¡Hueles! La mirada horizontal lo escribí a fines de los 90, donde había un deterioro fuerte de los estados y un empuje muy fuerte de los movimientos. Hoy eso se ha invertido, hay un reposicionamiento importante de los estados y un deterioro de los movimientos. O sea que aquello que dije, hoy habría que matizarlo. Pero yo creo que en el largo plazo está bien verlo así. pero que en el largo plazo los estados nacionales se van a debilitar más aún y los movimientos no tendrán más remedio que ocupar esos espacios. Y en la medida que eso suceda estaremos en una sociedad más equilibrada. Eso espero o deseo, pero no sé si va a suceder. ¡Hueles! Me refería a que más allá de lo que es un movimiento social hay partes enteras de la sociedad de nuestras sociedades de América Latina que tienen relaciones sociales relaciones entre las personas diferentes a las capitalistas a las hegemónicas. Entonces son lo que yo le llamo no son movimientos sociales sino sociedades otras en movimiento. lo que pasa es que esas sociedades otras en movimiento no pueden estar perpetuamente en movimiento como un ser humano. Tú no te mueves las 24 horas porque a los pocos días te morirías. Hay movimiento, reposo, movimiento, reposo. Entonces por eso creo yo que hay que agarrar el plazo muy largo para ver hacia dónde van. Y yo creo que hoy están en un momento de reposo, de tranquilidad, pero hacia dónde van estas sociedades otras, esa es la constitución de sociedades nuevas paralelas o independientes de las élites y de las sociedades estatales hegemónicas. Yo creo que el caso más evidente es el de Chiapas donde ellos tienen una forma de producción o varias formas de producción propias en territorios controlados por ellos y además con formas de poder nuevas diferentes a las estatales que son las juntas de buen gobierno. En otros movimientos como los sin tierra tenemos territorios propios, producción propia, escuela propia, salud propia, pero no formas de poder. Pero bueno, yo creo que son tendencias hacia dónde van los movimientos, hacia tener territorios autónomos bajo control de los movimientos. Es muy difícil decirlo porque a veces uno confunde lo que cree que va a suceder con lo que desea que suceda. Yo creo que lo que se está sembrando es una sociedad alternativa que tiene espacios más grandes en algunos lugares y más pequeños en otros. Voy a poner un ejemplo. El movimiento sin tierra controla 25 millones de hectáreas que es más o menos la mitad de la superficie de la península ibérica 25 millones de hectáreas y en esas 25 millones de hectáreas viven 2 millones de personas que tienen producciones distintas producen de manera distinta o sea no es agronegocio no es no cultivo y tienen escuelas propias donde la pedagogía que enseñan es otra que son pequeñas islas autogestionadas coordinadas más o menos entre sí eso es el movimiento sin tierra hoy en Brasil es el grueso del movimiento evidentemente de esos 25 millones de hectáreas hay muchas que se han deteriorado las relaciones y son similares a las del mercado pero la mayor parte no y lo mismo sucede en Chiapas si lo mismo sucede en Ecuador entonces yo creo que eso es una siembra que no va a germinar en dos días que la semilla está allí que a veces da frutos que a veces caen pero creo que en lo fundamental eso es lo que se está sembrando una sociedad diferente ni mejor ni peor diferente ese es un gran problema que tenemos porque porque la década de los 90 el grueso de los gobiernos terminaron aceptando la agricultura transgénica el agronegocio que es tremendamente depredador y ahora los principales países viven de exportar soja transgénica maíz transgénico y aunque los movimientos plantean un debate sobre el tema todavía no ha llegado el momento de darle un golpe a la producción transgénica bueno en el caso mapuche es el caso más evidente de que la democracia les aplica la misma ley antiterrorista que fue creada por Pinochet en dictadura o sea yo sin exagerar diría que para los mapuche dictadura y democracia no tienen mayor diferencia y tú lo habrás vivido en carne propia por qué están siendo reprimidos básicamente porque están rodeadas sus comunidades de un gigantesco mar de eucaliptus y pinos para la celulosa o sea es la producción de las multinacionales lo que está ahogando al pueblo mapuche y el pueblo mapuche está resistiendo a eso con subidas y bajadas pero ahora tengo la impresión que está en un momento de lenta subida porque luego de la subida de los 90 a través de la coordinadora Arauco Mayeco ahora hay un nuevo agrupamiento mapuche en torno a la comunidad esta de Temucuicui con nuevas generaciones de dirigentes mapuches ya alfabetizados que conocen bien la ciudad que hablan conocen bien las leyes y las costumbres de la sociedad otra pero acá no hay otra que combatir porque el estado chileno y la sociedad chilena son absolutamente racistas América Latina siempre fue el patio trasero de Estados Unidos hoy Estados Unidos tiene un problema grave en México porque México es un estado fallido y lo que ha decidido es controlar militarmente la región a través de las bases militares en Panamá y en Colombia entre los dos países 11 bases y ya las bases que tienen el Caribe y ahora una nueva base que estuvo un país entero que es Haití Estados Unidos sin que nadie se lo pidiera invadió Haití cuando el terremoto de este año 2010 entonces la situación de militarización es creciente tiene una gran plataforma militar una especie de portaaviones que es Colombia que es un país sometido a Estados Unidos y otro de los problemas que utiliza Estados Unidos es la guerra contra las drogas que abastecen al mercado más grande del mundo de consumidores de drogas o sea cualquier campesino que cultive coca o amapola o lo que cultive para o marihuana sabe que lo hace no para consumir él sino para que consuman los norteamericanos entonces Estados Unidos en vez de reprimir el consumo de drogas en su país reprime a los otros países con lo cual podemos decir que a Estados Unidos no le preocupa la droga sino que le preocupa la militarización de las sociedades y utiliza la guerra contra el narcotráfico como excusa para militarizar en absoluto no vivimos en democracia vivimos en dictadura y la dictadura la manejan básicamente los medios de comunicación vivimos 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 vivimos